Bueno, buenas tardes, sí. La verdad es que hemos tenido la fortuna que nos ha faltado en otros partidos porque no es normal remontar un partido al Valladolid con lo buen equipo que es. Y sin embargo hemos tenido fe, hemos tenido... Y yo creo que la segunda parte de mi equipo ha jugado bien. Aparte de los goles que hemos hecho, hemos tenido algunas opciones más. Y al rival le hemos dejado... Tampoco es que haya hecho mucho en ataques, pero yo creo que hoy hemos tenido la fortuna que nos ha faltado en encuentros anteriores. No, ninguna. Es que hemos aguantado un poquito más. Y sobre todo que cuando no han metido el gol, no nos hemos descompuesto. Hemos seguido mirando para arriba, hemos seguido intentando llegar al área rival y creo que lo hemos conseguido. Hemos hecho un buen gol, hemos tenido otra opción de Íñigo de cabeza buena y un par de opciones a la contra, sobre todo una al final, pero bueno, esa ya no cuenta, una al final que ha sido muy clara. Y sobre todo ha sido que el equipo no se ha descompuesto, como hemos hecho en los dos últimos partidos, que hemos recibido un gol y nos hemos vuelto un poco locos. Y hoy no hemos hecho eso. Hemos seguido aguantando, hemos intentado volver a meternos en el partido y hemos tenido la fortuna de empatar. Y eso nos ha hecho un poquito más grandes. Sí, es que nosotros no tenemos otra opción. Nosotros tenemos que ir al límite en cada partido. Tenemos que tener la fortuna necesaria, como la hemos tenido hoy, no para ganar, sino para no perder. Porque es así. Porque nosotros estamos en segunda división, estamos compitiendo a un nivel muy alto. Y yo creo que mi equipo, salvo 60 minutos de lo que va de campeonato, 60 minutos, estoy diciendo, que en 60 minutos nos han metido cinco goles. Dos que nos metieron en Sevilla en el descanso, en la segunda parte, y los tres que nos metió el Elche fue a partir del 75. Es decir, hemos dejado de jugar bien y de ser el equipo que nosotros queremos, solo 60 minutos. Y fíjate cómo nos han castigado. Así que, si no estamos al máximo nivel, nosotros no somos capaces de competir ante nadie.